Ahora te das cuenta que no te lo perdonarás Hay cosas en la vida que jamás podrás Si te fuiste fue porque quisiste Lo que tú querías ya lo conseguiste Nunca vuelvas a mi lado Tu lugar ya está ocupado Si te vas, ya lo verás Te arrepentirás Y no encontrarás a nadie igual Si te vas, ya lo verás No encontrarás a nadie igual ¿Por qué me alejaste? Ya es muy tarde Ya nadie es igual ¿Por qué te alejaste? Ya es muy tarde Ya nadie es igual ¿Por qué te besaste? La cagaste Te chingaste Ya nadie es igual Aquí vienes otra vez diciéndome que lo has pensado Y que lo que tuvimos un Dios no debió de haber cambiado La cagaste o pasamos muchos ratos Fueron muchos moteles baratos Nunca te rezé al pasado La verdad nunca estuve enamorado Si te vas, ya lo verás Si te vas, ya lo verás Te arrepentirás ¿Por qué me alejaste? Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya nadie es igual Ya es muy tarde Ya nadie es igual Porque te besaste, la cagaste, te chingaste, ya nada es igual